Esa es pena, va y calor, para todos los hombres Tramposos, así como tú Esa es pena, va y calor, para todos los hombres Hombre malo, eres tú, traicionero y tramposo Hombre malo, eres tú, traicionero y tramposo También saludamos, a todos los mineos Hombre malo, eres tú Música ¿Cómo te diré? ¿Cómo te burlatas? Al verme llorando sufriendo ¿Cómo te diré? ¿Cómo te burlatas? Al verme llorando sufriendo Hombre malo, eres tú, traicionero y tramposo Hombre malo, eres tú, traicionero y tramposo Vamos a seguir adelante Corazones 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 Corazones